Ya estamos de regreso, queridos amigos, luego de esa pausa comercial y bueno, lo adelantamos el día de ayer, que el día de hoy nos iban a estar visitando de la agrupación Todos Somos Copquecura y estamos junto a Cristóbal Busto. Cristóbal, bienvenido. Gracias nuevamente. Gracias nuevamente y Francisco Paredes también. Gracias por estar con nosotros. Bueno, tenemos harto que contar, tenemos también un poco de material audiovisual para que la gente se vaya interiorizando acerca del tema, pero básicamente el tema que nos convoca el día de hoy es, Cristóbal. Sí, es poner en alerta a todo Chillán, porque al final Copquecura es la playa de Chillán. ¿Quién no ha ido a comerse un mariscal? En la costa de Ñule, es la playa de Chillán y de Quirigüe y de todas estas comunas. ¿Quién no ha ido a carretear al final en la playa donde todos los que fueron jóvenes alguna vez o algunos que lo siguen siendo? Entonces es la vuelta de mano, es la vuelta de mano que pide yo creo que la comunidad y que se merece copquecura de que Chillán apoye fuertemente un no rotundo a esta industria tan dañina que ha sido en la historia de Chile, allá en el sur de Chile. Ustedes han venido trabajándose bastante tiempo para poner un par, a través de manifestaciones también y con, digamos, con información verídica y certera y científica además también. No a las salmoneras principalmente. Claro. Francisco, ¿cuál es más o menos el proyecto que quieren instaurar acá en la costa? Lamentablemente es un proyecto fraccionado que al final son 11 cultivos en toda la costa de Ñule. Entonces ellos con unos que les saliera serían, se darían por pagado, pero la idea es que obviamente no salga ni uno y en realidad la protección de copquecura tiene que ser por siempre y de acuerdo a todo lo que se ha dado al desarrollo económico hoy en día está explotando todo Chile, lamentable, pero hay que decirlo. Hay que decirlo. Vamos a mostrar algunos videos, tenemos Cristóbal, ¿cierto? Sí, bueno. Nosotros seguimos conversando por supuesto para que la gente los vaya viendo. Claro. Bueno, también aparte de los videos, que ha sido un trabajo de comunidad que hemos tenido desde hace tres años, toda la comuna de Copquecura, hay varios comités de defensa del borde de Copquecura ya creado. Ayer mismo el comité de Copquecura vino a invitar al intendente porque también hay un día del turismo que se realiza mañana en Copquecura. Entonces están todos los seremis y el intendente invitados al día del turismo en Copquecura. Y nosotros estamos aquí con todos los amigos de Chillán organizando este apoyo de Chillán hacia Copquecura para el día jueves a las 6 de la tarde. Nos reunimos en la intendencia, están los permisos pedidos. Bueno, ahí vemos las bondades de Copquecura que están mostrando actualmente. Es un lugar hermoso, tiene muchos humedales, muchas salidas de río, como cinco olas reconocidas mundialmente para surfear. Buenísima. Yo trato de ir así. Es producción a nivel internacional con lugares, con mejores bolas para surfear. Es muy tranquilo. Además, toda la inversión últimamente del Estado de Chile ha sido en pro al desarrollo turístico de esta zona, lo que fue la zona rezago también para poder levantar y no para poder ponerle valor a una industria que ha sido nefasta en este país. ¿Cuál sería el daño ambiental que provocaría principalmente esta instalación de esta zona? Bueno, son varios. Es una sumatoria de daños ambientales. Primero, la contaminación del fondo marino. La ley general de pesca dice que hay que hacer estudios de capacidad de carga para poder colocar cualquier tipo de acuicultura. Hay que hacer estudios de capacidad de carga y no se está haciendo. Entonces, se está contaminando el fondo del mar. Pasó en Chiloé que se contaminó todo el fondo del mar y eso provocó una reacción con las algas y proliferaron y apareció la marea roja. ¿Te acuerdas? Murieron muchos salmones, quedó la embarrada allá, quedó la escoba. Todavía no se pueden comer mariscos allá. Sacaba el oxígeno en el fondo del marisco. Además, allá tenemos una de las colonias más grandes de lobo marino del Cono Sur, una lobera reproductora. El lobo de Copquecura tiene el lobo de mar, el lobo. Entonces, tenemos que proteger nuestros loberos porque nuestros lobitos se van a tirar a tratar de comer estos salmones. Hoy le pusieron una comida rápida y fácil encima. Entonces, van a poner, van a tratar de cazar en masa hacia la jaula. El estudio de impacto ambiental que arrojó. No, son declaraciones de impacto ambiental. Son declaraciones. No hicieron estudio, hicieron 11 declaraciones fraccionadas. El movimiento y el comité de defensa también. Hemos hecho dos denuncias por fraccionamiento en la superintendencia medioambiente. Es decir, adolecen de irregularidad. Así es. O sea, tiene que decir algo la superintendencia todavía. Pero ya lo dijo el servicio de evaluación ambiental. Propone rechazar el proyecto. La entidad, la institucionalidad fue súper clara proponiendo rechazar el proyecto porque no corresponde hacia la comuna de Copquecura. Se rechaza, que rechaza el proyecto. Dice el servicio de evaluación ambiental mismo. Proponemos rechazar el proyecto para la comuna de Copquecura. Y así como este proyecto que se vota el lunes, que también están todos invitados el lunes, también en esta intendencia aquí en Ñuble, a las 3 de la tarde se va a votar el proyecto. Entonces van a haber dos manifestaciones en la intendencia. Una previa para que los ministros, los seremis y el intendente se den cuenta de que Chillán está comprometido por Copquecura. Así que Chillán va a salir este jueves a las 6 de la tarde. ¿Y un convocatorio abierto a toda la comunidad? Convocatorio abierto a la familia, a la comunidad. Dejamos por ahí una ficha. Ahí está. El afiche, manifestación en defensa de las costas de Ñuble. Este jueves 4 a las 6 de la tarde frente a la intendencia de Chillán. Ahí esa foto la hicimos cuando hicimos una proclamación en Puyay. En Puyay está avanzando el primer proyecto, el primero de 11 que tiraron esta empresa de Pelícanos, Inversiones Pelícanos S.A. Inversiones Pelícanos tiene salmón y culturas en el sur de Chile. El barco Seiko Gen, que acaba de hacer el desastre ambiental allá en el sur de Chile, estaba haciendo trabajos para Camanchaca y son los mismos dueños de Pelícanos. Entonces, al final, como Serna Pesca tampoco tiene votes, nadie fiscaliza, no está regulado en este país como pocas cosas. ¿Y quiénes son los que votan? Bueno, votan 12 personas. El intendente y el director del SEA aquí en Chillán y 10 Ceremi. El Ceremi de Salud, el Ceremi de Medio Ambiente, el Ceremi de Obras Públicas, el Ceremi de Minería, el Ceremi de Energía, el Ceremi de Transporte. ¿Ustedes han tenido algún acercamiento con las autoridades para ver cuál es su postura, Francisco, hacia dónde va encaminado esto? En este momento andamos viendo el tema de conversar con los Ceremi, por lo menos, porque como cambió ahora recién de Ñuble a Ñuble Región, entonces toda la expectativa era las votaciones regionales en Concepción, me imagino que está a todos lados, pero sorpresivamente y yo creo que a lo mejor favorablemente se cambió para acá y hay gente nueva, gente más chivaneja que hoy en día es la que puede votar, así que ese es el deber también de hacer en la Junta este jueves, la Intendencia. Todos tenemos un acercamiento con nuestra Junta, sobre todo con Cosquecura. ¿Quién no ha ido a Cosquecura de Chileano? Claro, por supuesto que sí. Entonces, nada, pues la vuelta de mano, así como un poco de conciencia, es decir, ya ayudemos, vamos a comer jaiva a la caleta, nos vamos a tomar un vinito ahí, lo que sea. ¿Y esta votación del día 8 es determinante? O sea, si se aprueba, ¿va a seguir el proyecto o hay alguna instancia para poder apelar, para poder retractarse? No, siempre hay más instancias, como en cualquier proceso de evaluación ambiental, esta instancia es determinante para que se pronuncie el comité este y puede ser aprobada o rechazada la resolución de calificación ambiental, pero luego hay instancias legales, tanto como para la empresa si es rechazado, o tanto como para nosotros si es aprobado. Entonces, esto puede terminar en la Corte Suprema, en las Cortes Ambientales. O sea, no es un proyecto que se va, digamos, a llevar a cabo en corto plazo, digamos. Mira, si es que no nos hubiéramos movido como comunidad hace tres años atrás, y hubiesen estado instalados fuertemente, porque los municipios pequeños, en general aquí en Ñuble, Cosquecura es un municipio pequeño que tiene harta fuerza y tiene hartas ganas, pero tampoco, no tiene la expertise. Ahora se ha ido como armando de más fuerza, pero cuando recién entraron los proyectos nadie entendía nada y podrían haber pasado por encima de nosotros. Pero es que no aprime el interés económico en este tipo de casos. Y qué es lo que pasa en Chile en general, el tema medioambiental hoy en día, el desarrollo económico va por sobre el desarrollo ambiental en este caso, o en este caso turístico como lo de Cosquecura. Así que, ojalá, y ya está comprobado en realidad, ha quedado, han venido del sur hacia el centro sur hoy en día y está comprobado que las salmoneras han dejado la embarrada en Chiloé, ahora están en Valdía también, entonces como no hay, no es como una comunidad más unida, no dice como Cristóbal dice, no hay asesoría ambiental, entonces pasan los proyectos y se documentan y lo logran. Esperemos que esta vez, por el apoyo y la fuerza que hemos mostrado, no sea así, en realidad se den cuenta de que no nos van a venir a dejar la embarrada y justo ahora que cambia ni una región y así que... ¿Anda el titular de la empresa haciendo lobby como loco estos días en Chillán? Pues si recién aquí se enteraron en esta región de que iba a ser votado acá, iba a ser votado en Bio Bio, cosa que no nos conviene ni nos interesa, entonces de repente, no, va a ser votado aquí en Newble, y claro, los pobres Ceremi, el intendente, les cayó esta pelota, esta pelota media refalosa, así que obviamente estamos todos haciendo lobby, el municipio también está muy comprometido, el alcalde está llamando a los Ceremi o está viajando a poder llegar a alguna instancia de convencer o de contarles un poco lo que somos allá, y que la verdad que como los Ceremi son de acá, la gran mayoría, harto los conozco. ¿Y cuál es la justificación que dan como para instalar estas salmoneras acá en nuestra costa? Que están haciendo un experimento, están haciendo un experimento, no existen cultivos offshore o hacia mar abierto en Chile, y están experimentando después de que experimentaron hace 40 años atrás, y la embarrada que quedó en Patagonia también están metiendo salmoneras, está Pitipalena, que es un lugar hermoso en el sur de Chile, tiene un área marina protegida de múltiples usos, con salmoneras dentro, hay santuarios de la naturaleza con salmoneras dentro, entonces está la embarrada en el sur, entonces dijeron, vamos a experimentar un nuevo sistema, vamos a experimentar un nuevo sistema offshore, o sea, si quieren experimentar primero partan con uno, y bien lejos de una comunidad que estamos nosotros mirando siempre en la playa. Hay pasos ballenas, conocemos nuestros delfines, están las loberías, entonces eso es lo que quieren, quieren experimentar esta nueva forma de cultivo en Chile. Bueno, vamos a reiterar entonces la movilización que va a ser el 4, ¿cierto? El jueves 4, a las 6 de la tarde, frente a la Intendencia, están todos invitados en el canal, las personas que están aquí también están todos invitados, que vayan con las familias. Todo el público que nos está viendo además también. Todos aquí en sus casas están invitados porque tienen que darle una mano a Copquecura, porque nos corresponde, porque hemos disfrutado y ahora hay que darle de vuelta la mano. Un rato. Esa es la movilización autorizada, ¿no? Sí, ayer solicitamos permiso a la Intendencia formal, vamos a concentrarnos, hacer un poco de ruido, comentarle un poco a los chillanejos, reafirmar de que no queremos las salmoneras en Ñuble y listo. Para que las autoridades también sientan el apoyo que hay. Para que las autoridades se dan cuenta de que Chillán está comprometido, porque es Ñuble quien tiene que defender su costa. Esa es la costa de Ñuble, Copquecura, porque el otro es un pedacito trehuaco que está bien y de cohelemo, pero Copquecura es la costa de Ñuble. Si Chillán que tiene la fuerza no lo protege, ¿quién lo va a proteger? ¿Quién lo va a hacer? El 4 es la manifestación y el 8 es la votación a las 3. Así que bueno, el 4 todo es invitado a las 6 de la tarde entonces a la Intendencia para poder apoyar esta noble causa y decir no a las salmoneras. No a las salmoneras Ñuble. Me gustaría aprovechar la oportunidad de agradecer a todos los amigos y amigas de Copquecura que se han quemado las pestañas en realidad devolviendo documentos de toda esta documentación de la Declaración de Impacto Ambiental, gente que sabe del tema, así que un saludo para él y se agradece todo este movimiento y a la gente que viene haciendo turismo hace más de 20, 25 años también, así que vamos Copquecura que se logra. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Que el turismo sobresalga. Bueno, nosotros con esta bandera Cristóbal de aquí, Copquecura, no a las salmoneras, nos vamos a ir a una pausa comercial, agradecer su presencia por supuesto chicos, mucho éxito en esta manifestación, ahí vamos a estar por supuesto presentes apoyándolo y bueno, sigan junto a nosotros. Ya regresamos con más GoFibrate. Adiós. 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 Adiós.